muy buenas compañeros bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo bueno os explico tengo que estar constantemente pintando los hierros de la mesa puesto que se me están oxidando aunque le ha abierto ahí una puerta y le he puesto una rejilla pues no evacúa el suficiente calor que desprende el zoom e incluso la humedad que hay dentro del zoom aunque lo tengo tapado como podéis ver lo tengo simplemente tapado pero ahí dentro cuando tiene las puertas hay mucha humedad en cambio aquí en la zona seca no aquí está perfecto en la zona seca no hay ningún desperfecto ni los hierros oxida ni nada pero lo que es en la zona húmeda así sin que vamos a solucionarlo bueno compañeros pues como estáis viendo aunque yo le puse la rejilla y mi intención es poner en unos ventiladores un regulador de temperatura y que todo el calor residual que se quede aquí dentro del mueble a través de esos ventiladores que a poner ahí y otros ventiladores que a poner aquí se evacúe todo ese calor del mueble afuera y esto va a ser vídeo habéis visto que puesto hay una rejilla pero no es suficiente presión sin que el vídeo va sobre esto de cómo vamos a instalar este sistema así que adelante vídeo bueno esto es una regleta que tenía yo con un montón de ventiladores de hace un montón de tiempo y esta regleta se rompe un ventilador que fue este y como van en serie pues cuando se rompe un ventilador hace corto ya no funcionan las demás ventilador entonces como ya no me hacía falta pues lo dejé ahí por si algún día me hacía falta y esto es lo que vamos a utilizar vamos a utilizar los dos ventiladores estos que ya los he conectado en serie que son los que vamos a poner está la rejilla y esos tres que ahora le quitaré el soporte los conectar en serie lo que es la instalación es muy fácil ahora vamos a conectar primero los ventiladores en su sitio vamos a dejar estos dos instalados los otros tres los vamos a colocar también en su sitio y luego ya vamos a hacer la instalación así que venga seguimos bueno pues ya hemos puesto los tornillos ya lo ha atornillado deja los cables por aquí lanzando voy a hacer voy a cortar el otro soporte voy a poner los ventiladores ahí y bueno y este mamón que me está quitando las herramientas te quieres estás quieto este es mi ayudante fies donde yo estoy ya le estáis robándome todo el rato la herramienta bueno quiero comentar algo compré estos cacharritos en aliexpress que están bastante bien no sé si los podéis ver lo compré bastante bien de precio estamos muy bien de precio y los los tengo para utilizar para poner las resinas porque aquí tengo el carbón activo en el reactor pero aquí meto resina meto algas meto el pelón o sea que os puede servir es una pequeña anotación por si os gusta porque lo podéis comprar aliexpress y están muy bien de precio así que seguimos con el vídeo voy a utilizar final el soporte suyo porque éste tenía que un montón de ventiladores pero este cacharro está funcionando en un acuario de agua dulce un montón de tiempo y quería darle un cambio quería aprovecharlo para para el mueble porque ya para los acuarios de agua dulce pues no me hace falta ya tengo eso el problema solucionado entonces este es muy largo entonces estos ventiladores que hay aquí lo vamos a aprovechar para ponerlo en el otro en el mueble y estos son los que nos van a chichar y estoy pensando en utilizar el esto ya que tiene aquí el enchufe de la toma sería llegar y enchufar aquí yo paríamos que esté aquí que éste es el que va a ir conectado al reloj que le va a mandar la corriente la corriente va a enchufar el reloj y la salida del reloj va a enchufar aquí es muy sencillo luego pongo el esquema eléctrico vale luego aquí está el esquema eléctrico vale entonces es muy fácil es muy fácil de conectar vamos a conectar el rojo y el negro positivo y negativo para que me entendáis vamos a conectar a la salida de ahí y la entrada de corriente la vamos a enchufar aquí que es lo que vamos a meter la cometer en la corriente para encender la charla y lo que vamos a hacer es esto va a ser un interruptor esto es como si nosotros cogiéramos y le diéramos clic encender clic apagar pero lo va a hacer automático dependiendo del tipo de humedad que tiene entonces vamos a cortar esto lo voy a meter en la máquina lo voy a cortar no voy a grabar eso por supuesto vamos a conectar todos los cables el rojo con el rojo el negro con el negro todo aquí a este cable si os dais cuenta esto es muy sencillo este es el que viene vamos a quitarlo para que no veáis tanto cable y no os hago bien este es positivo y negativo es como una hembra de ésta que también tiene positivo y negativo es como si hubiéramos introducido ahí la hembra para que no entendáis entonces todo vamos a conectar con todos los rojos y todos los negros juntos y es fácil y esto lo vamos a cortar por aquí y le vamos a poner su tapadera que es esto pero este interruptor no lo vamos a poner bueno que hemos hecho tres ventiladores que tres ventiladores tienen tres cables rojos y tres cables negros vamos a unir los tres negros y los tres rojos pero si nosotros quisiéramos poner el interruptor como habéis podido ver que aquí era una claviza que es donde va a entrar la corriente entonces si nosotros quisiéramos poner un interruptor de apagar el encendido pues que tenemos que hacer conectar todos estos rojos estos negros a una clima y este negro a otra clima y ya hacemos el interruptor yo no lo voy a poner porque a mí no me hace falta poner el interruptor porque nosotros vamos a utilizar el interruptor pero qué pasa que si yo conecto esto aquí y esto negro lo conectó aquí cuando yo con este corriente cuando haya temperatura van a saltar estos pero no me van a saltar los dos que tengo en el mueble entonces ¿qué vamos a hacer? intercalar una clima aquí y aquí engancharemos los del mueble hasta ahora todo claro ¿no? pues venga vamos al lío si te existe el, despeguez-se y aquí abajo un despeguez-se y aquí abajo hasta ahora es que te hace la vida Gracias por ver el video. 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 Voy a hacerle ahora la agujera aquí y ya me lo llevo y lo atornillo allí. Y ahora pondremos toda la canaleta en el mueble y echaremos la instalación. Bueno, pues aquí es lo que es más complicado. Si os dais cuenta, el aparato es de 220 voltios. Bueno, supuestamente llega hasta 250, o sea que podría aguantar hasta 250, lo que es la potencia. Le doy a imperio 220, porque la corriente de aquí de mi casa es de 220. Entonces aquí tenemos que meterle 220, pero el problema tenemos que para que encienda el aparato tenemos que meterle 220. Pero por aquí, cuando haga el cambio, nos va a salir 220 voltios. Entonces ahí es donde entra la función, porque los ventiladores que yo tengo son de 12 voltios. Si hubiera comprado el aparato de 12 voltios, no habría ningún problema porque el transformador directamente lo hubiera enchufado aquí. Aquí, y hubieran salido los 220 voltios, lo hubieran hecho aquí directamente y de aquí nos sale los 12 voltios que hubiéramos utilizado los ventiladores. Pero si no nos complicamos la vida, pues no tiene gracia. ¿Por qué lo he comprado los 20? Porque yo al principio voy a ponerle ventiladores de 220. Lo que pasa es que vi ese ventilador que tenía ahí muerto de risa en el cajón de los acuarios, digo, voy a darle uso a esos ventiladores. Cual fue mi sorpresa, que luego me di cuenta eran de 12 voltios. Pero no hay problema. No hay problema porque vamos a alimentar con 220 voltios y vamos a utilizar este transformador que lo vamos a poner así y ya vamos a tener la salida de 12 voltios. Bueno, no os agobiéis que os lo voy a enseñar fácil. Venga, seguimos. Bueno, lo tengo conectado provisionalmente a la red. 2,220. Entonces, ahora mismo se acaba de encender. Ahora hablaremos de lo que es la regulación de esto. Pero lo que a mí me interesa es que la salida que me va a dar hacia los ventiladores para cuando yo lo programe, me salga 220. Me va a salir, perdón, me va a salir 220. Pero mi ventilador son 12 voltios. Entonces, voy a abrir, voy a abrir lo que es esto. Y ahora una vez que lo tenga abierto, vamos a ver las resistencias que hay aquí y lo que hay aquí dentro. A ver si podemos aprovecharlo. Esto es el transformador. Aquí lo veis. A ver, me da un transformador abierto. Entonces, estos, estos cables que son los que van a ir al enchufe, que son 220, es decir, estos dos rojos entrarían 220 y por aquí saldría el 12 voltios. Bueno, en este caso 12 voltios no es, es menos, son, sí, son 12 voltios 2 amperios. ¿Vale? Entonces, pasaría la corriente de 220, que es hasta 240 y la convertiría en 2 amperios 12 voltios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues estos dos cables que estáis viendo aquí, los vamos a conectar a la salida, a una de las salidas. Entonces ya el reloj entra por 220, sale 220 y este cacharrito nos transformará la corriente a 2 amperios. A 12 voltios 2 amperios. ¿Qué es lo que a mí me interesa para que no fundís los ventiladores? Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, pues vamos a quitar estos dos cables de ahí y aquí estos dos cables los vamos a desoldar y vamos a desoldar este cable que tengo aquí preparado con ese enchufe para aprovecharlo. Y vamos al lío. Lo he desoldado. Ya lo he desoldado, como podéis comprobar. El negro arriba, el rojo abajo, como estaba. Y este es el terminal ya. Entonces, entraría a 12 voltios, convertiría la corriente en 12 voltios, perdona, entraría a corriente... A 220, transformaría la corriente de 220 a 12 voltios, 2 amperios. Entonces, esto ya es apto para nuestros ventiladores. Esta cajita, que es muy pequeñita, ¿vale? Porque le hemos quitado todo el cacharraco este grande que tenemos aquí. Todo este cacharraco grande que tenemos aquí. A ver, pues, vamos a disimularla, vamos a liarle cintilante para que no nos haga ningún corto. La voy a enrollar el cintilante, la pondré por aquí por un lateral. La pondré por un lateral de la caja porque la caja... He encontrado el TuperBuy este, en un almacén de China. Y está chulo porque viene hermético. A ver si puedo abrirlo. Es de estos que van herméticos. Y aquí sí me va a entrar el reloj perfectamente. Me va a entrar el reloj perfectamente. Perfectamente me entra el reloj con el condensador y con todo. Le vamos a hacer unos agujeros para sacar los cables, unos agujeros para atornillarlos a la pared y el agujero frontal donde va ahí el alojamiento del reloj. Así, en caso de que queramos reparar o reparar rápido, no tendremos que quitar la caja entera de instalación. La sacaremos de aquí, que va a presión con una gumba, ¿ves? ¿Veis? Entonces, al ser hermético, hacer así, ¡plop! Repara lo que tengas que reparar de cable y ¡plop! Lo vuelve a poner. Así que venga, vamos a hacerle los agujeros y lo enseño ya en montado. Hay que tener cuidado al abrirle los agujeros porque aquí, por ejemplo, cuando he abierto los cuatro agujeros para empezar a cortar, pues ahí se me ha griteado un poquito. Y ahí abajo se me ha griteado también. Este, en cambio, en el agujero grande, como he utilizado la corona esa, que la corona esa está muy afilada, pues no me ha dañado el cristal. Pero sí es verdad que hay que hacerlo muy despacito los agujeros. Aquí, ¿qué vamos a poner ahora cuando limpie esto? Vamos a ponerle una goma, que la tengo por aquí, si la encuentro. ¡Ay, hambre! Se lo voy a callar al suelo. Esta goma es la que vamos a poner aquí. Aquí, para pasar los cables. Es estanca, bueno, es medio estanca porque no llega a ser estanca del top. Pero bueno, así queda. Y podemos pasar los cables perfectamente por ahí. Ahora la pondré mejor. En una mano es complicado. Y ya está. Tened cuidado, haced los agujeros a los metraquilatos, a los plásticos. Y no darle... Porque si no, lo... Tened que dejarlo a su amor. Y dándole golpecillos a su amor hasta que... Porque si no, se raja el metraquilato. Simplemente eso. Esto, a mí me da exactamente igual. Esa mejilla. Pero si sois muy mijicas, pues le cortáis un trozo de vinilo. Se lo ponéis, o lo pintáis, yo qué sé. Ya os digo, que tengáis cuidado al hacer los agujeros para que no os pase eso. Pero por lo pronto a mí me da exactamente igual eso. Venga, seguimos. Bueno, ya he pasado el cable por la guía de plástico. Por todos los carriles, por la guía de plástico. Y ya lo tengo ahí. Y voy a ponerle el enchufe. Ahí lo tengo, como podéis ver. Ya lo he pasado por todo lo que es la instalación. Y así se queda. Ya lo he pasado también a la caja. Me queda poner el enchufe y conectarlo ahí al aparato. Así que voy a colocarle el enchufe. Lo enchufo ahí. Y ahora lo vemos ya montado. Bueno, os explico. Ya que lo hemos conectado. No es como yo había explicado en el otro vídeo. Tenemos aquí una entrada y otra entrada. Que son las dos que vienen de corriente. Y tenemos que hacer dos puentes. Uno iría desde este, que es el azul, hasta este. Y el otro sería el marrón. Y sería hasta este. Con el fin de que si queremos funcionar lo que es el hidrostato, pondríamos una conexión aquí y otra conexión aquí. Como lo tenemos, rojo y negro. Y si quisiéramos que funcione a temperatura, pues al contrario. Pondríamos aquí el negro y aquí el rojo. Y así funcionaría por temperatura. Es que es un poco lioso porque no hace hacer los puentes para pasar los 220 a esos dos enchufes. ¿Vale? Así que voy a colocarlo y ya veis cómo funciona. De todas maneras, aquí en el reloj, no os preocupéis que cuando lo compréis, os ponéis el tipo de conexión que podéis conectar. Tanto el uno como el dos. Y los cables que hay que hacer en los puentes. O sea que es fácil que no os preocupéis. Bueno, pues lo he puesto que salte a 55 y que corte a 51. O sea que ya veis que están funcionando los ventiladores. Tanto los tres de aquí como los dos de fuera que están echando el aire caliente del mueble fuera. Y ya ha cortado. Y ya han cortado tanto estos como aquellos ahí. Aquellos son los encargados de sacar todo el calor residual que hay aquí dentro del mueble fuera del mueble. Para que no haya este mueble. Eso va subiendo la temperatura. Vamos a esperar una mía que llegue a 55. Y vemos cómo vuelven a funcionar los ventiladores. Y ya se. Hasta luego otra vez los ventiladores. Hasta que lleguemos a lo que es 51. Y esto es todo. Espero que os haya servido. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!